Hoy se ha producido una mala noticia para la democracia, una mala noticia para Cataluña y una mala noticia para España cuando se ha confirmado la prisión preventiva de Oriol Junqueras, de Joaquín Form y de Jordi Cuchar y Jordi Sánchez. No entendemos para nada qué criterios se ha utilizado para que se mantengan a estas personas en prisión preventiva porque ya vimos cómo había criterios dispares entre la Audiencia Nacional cuando se refería al Gobierno y a los Jordis y el Tribunal Supremo cuando se refería a la Mesa y ahora hemos vuelto a ver criterios dispares en la suspensión o no de la prisión preventiva en el caso del Tribunal Supremo. Creemos que tendremos que ver qué argumentación han utilizado pero creemos que estas órdenes de prisión preventiva no se tenían que haber dado en su momento y que es una muy mala noticia en un momento además que empezamos una campaña electoral en Cataluña que se siga manteniendo en prisión tanto a Oriol Junqueras como a los Jordis como a Joaquín Form. Creemos que es una pésima noticia tanto para los catalanes y las catalanas como para el conjunto de los españoles en aras de conseguir una mayor normalización democrática viviendo lo que estamos viviendo, el contexto excepcional que estamos viviendo en estas elecciones catalanes. Gracias.